12.50 minutos. Que las empresas buscan cada vez personal más especializado y que los desempleados, incluso los trabajadores, buscan cualificarse cada vez más es algo con lo que no descubrimos mucho, ¿no? Pero si lo que hacemos es buscar formación de calidad y además, escuchen, gratuita, seguro que hemos levantado su atención. Así que vamos a irnos hasta el centro de formación Merinero para conocer más de 50 cursos que se imparten de forma gratuita para desempleados y trabajadores en este centro de formación. Juan Antonio Agón es responsable de formación Merinero. Juan Antonio Agón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantados de charlar unos minutos acerca de esa situación. Cada vez se busca desde las empresas que las personas estén más cualificadas, ¿no? Y por lo tanto, quienes son demandantes de empleo buscan también poder formarse. Sí, claro, efectivamente. Normalmente lo que tenemos ahora es un montón de empresas que están buscando personal muy especializado. Entonces nosotros, desde Merinero, lo que hacemos es formar a esas empresas y ayudarles a conseguir sus objetivos. Vamos a señalar que lleváis 30 años con formación en Merinero. Efectivamente. Nosotros hemos hecho toda la vida completa de todos los planes formativos que han aparecido desde los típicos de vehículos, transportes, logística, etcétera, hasta los más punteros, como son temas de tecnología, marketing, redes sociales. Nos encargamos un poco de todas esas cantidades de líneas. Porque son distintas líneas de formación. Decía yo, ¿para quién? Tanto trabajadores como desempleados pueden acceder a ellos. Efectivamente. Para cualquier tipo de persona. Nosotros, tanto sea un desempleado como sea un trabajador, tenemos programas exclusivos para cada uno de ellos. Eso sí, hay buenos públicos prioritarios, digamos, ¿no? Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es premiar y potenciar lo que son los colectivos prioritarios. Pues personas que están mucho tiempo desempleadas, son parados de larga duración, son mujeres, personas con violencia de género, personas mayores de 45 años que pueden tener más problemas en sí en conseguir trabajo. Premiamos lo que son ese tipo de personas. Bueno, se estarán preguntando, ¿y toda esa formación gratuita? ¿Es cierto que, bueno, pues en España, por ejemplo, viendo esas necesidades, se colabora con fondos sociales europeos, lo que permite el acceso también a toda esta formación? Efectivamente. Todo viene a través de fondos europeos. Así que vamos a poder, bueno, beneficiarnos de esos cursos. Hemos hablado de esas líneas de formación, pero para aterrizar un poco más, especializar un poco más, cuéntame, ¿en qué líneas trabajáis? Por ejemplo, logística y transporte, ¿qué tipo de formación encontramos? Claro. En la línea de logística y transporte lo que hacemos es, fundamentalmente, es obtener permisos, cualquier tipo de permisos, C, C más E, realizar CAP, realizar ADRs. También nosotros, en temas de logística, pues hacemos temas de operaciones con carretillas, logística de flotas, cualquier tipo de formación relacionada que necesitan nuestros transportistas. Eso en cuanto digamos logística y transporte, pero también hablábamos de diseño, por ejemplo, nuevas tecnologías o informática. ¿Qué tipo de formación encontramos en esas líneas? Claro. En esas líneas nosotros, en la parte de diseño, pues tenemos certificado de profesionalidad, como por ejemplo el de productos editoriales multimedia, que es realmente muy interesante, es un certificado muy interesante. Trabajamos con herramientas de tipo de Adobe, Premiere, After Effects, diseño gráfico, estamos generando para futuro. 9.500 alumnos, 98% de satisfacción en ellos, con 50 titulaciones y 9 centros en Madrid. Los más cercanos les voy a contar. El centro es de las Tablas, que está en calle Sierra de Atapuerca, número 4, o también en San Sebastián de los Reyes, Avenida de España, 14-16. Lo mejor es que entren en la página web formacionmerinero.es y que vayan viendo, bueno, pues cuáles de esos cursos se ajustan a lo que necesitan. Más de 50 cursos, tanto en transporte, logística, como informática, redes sociales, diseño, almacén. Lo más interesante es entrar en formacionmerinero.es o llamando también al 91-307-5581. Que no pierdan esta posibilidad, ¿no? Juan Antonio, que es formación gratuita y que va a ser muy necesaria si están en esa búsqueda de empleo o de mejorar el que ya tienen. Claro, efectivamente. Es una oportunidad y seguro que la gente está encantada con nosotros, porque nosotros ofrecemos innovación, calidad y esperemos que mucho futuro. Claro, y además nos pondremos a beneficiar de todos los equipamientos que tienen en las ubicaciones que hemos encontrado, esos centros de formación, con televisión interactiva, lo último en equipos, en materiales. Así que ya lo saben, en formacionmerinero.es tienen toda la información. Pues Juan Antonio Agón, responsable de Formación Merinero, un placer charlar unos minutos y seguro que ha sido muy útil para nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.